Leí mucha gente en Twitter diciendo Che, ahora vayan a limpiar el obelisco Y yo andaba... No me parece mala la idea Entonces me agarré 20 bolsas No sé cómo mostrárselas Y estoy yendo a juntar basura al obelisco Bueno, acá encontramos... Acá encontramos una situación de... Agujero tacho de basura que... Qué bueno que no es tacho de basura Sí, ¿cómo andas? Hola, todo bien ¿Algún comentario? Seguramente me van a quedar muy bien estos guantes La voy sacando Blanca, blanca Claro, está... Está como todo metido Está todo meado Está todo meado Sí No, está todo meado No, está todo meado No, está todo meado